analizo eso de enamorado y para mí es la evidencia que demuestra que el bolillo no es un técnico que vale la pena respaldar a largo plazo porque lo que yo noto en toda esta situación con el enamorado me da mucha pena con él porque me parece un buen jugador pero enamorado representa el desespero de un técnico que no tiene ideas cuál es el problema de este equipo no te genera opciones claras de gol ese es el problema del junio ahora mismo desde hace rato puede ser que la posesión ahora ha mejorado puede ser que el equipo sale a atacar un poquito más después de lo que dijo back en una rueda de prensa que este es un equipo ofensivo el bolillo cambió un poquito su esquema están más sueltos los laterales pueden subir a atacar pero con o sin enamorado este equipo le cuesta trabajo generar opciones de gol yo sé que vaca se ha comido varios pero muy pocas pocas de las opciones de juniors son claras son definitivas carina entonces si tú tienes ese problema y el máximo dirigente te dice dime cuáles jugadores quieres tú no puedes traer dos jugadores que son muy buenos a mí me gustan las contrataciones de enamorado y me gusta la contratación de calceo me parecen unos buenos jugadores pero no arreglan el problema de este equipo seguimos teniendo el problema de no son jugadores que te ponen un pase que son creativos no sé por qué insisten en traer o laterales o extremos no entiendo mateo mira los dos jugadores que tenía el junio cuál es el negocio ahí detrás de todo eso porque de verdad que no carina los dos jugadores creativos que tenía el junio eran quintero y jordan barrera uno bueno no se merece toda la culpa el bolillo por la salida de quintero también que podemos criticar a quintero por esa situación pero el segundo mejor era jordan barrera y lo mandaron a barranquilla fc o sea cómo puedes decir en una rueda de prensa como lo dijo el bolivio que este junio tiene que elaborar el 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 juego más tiene que asociarse más y no comprar jugadores que se asocian